Oiga mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme a huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme a huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar